Uno que es de afuera, venir acá a San Luis es hermoso. ¿De dónde son? Nosotros venimos de Comodoro a Rivadavia. ¿No habían venido antes? Sí, tenemos familiares acá, así que regularmente venimos una vez o dos veces por año. ¿Siempre eligen Potrero o aparte otros lugares también para ir a visitar, a pasear? Mira, Juana Coslay, Potrero, Volcán, y bueno, toda la parte de la ciudad de San Luis también es lindo, pero Potrero es muy, muy, muy lindo. Nos gusta muchísimo. ¿Dónde son? De Buenos Aires, de La Matanza. Vinimos de vacaciones desde el miércoles pasado, yo pasé por el encuentro en San Luis, y bueno, ahora nos queda recorrido, seguimos para Merlo. Y nada. ¿Qué te pareció la organización del encuentro? La verdad que bastante bien, creo que, bueno, como siempre el encuentro supera la cantidad de gente esperada. Bueno, y aprovecharon todo el fin de largo. Sí. ¿Cuándo se vuelven para allá? El 24, el 23. ¿Le gustaría repetir esta visita? Seguro, seguramente. ¿De dónde son? De Mendoza, Mendoza-Turmillán. ¿Habían venido antes a Potrero? Eh, no, yo primera vez. Yo también, la primera vez. ¿Qué les parece? No, muy lindo, muy atractivo, la verdad que nos sorprendimos la vista, divino, divino, la verdad que muy, muy completo se ve. ¿Cómo están pasando esta tarde? Bien, todo bien, descansando, dándonos vueltas. ¿Qué les parece este sector, que es nuevo, que lo están haciendo todavía? Conociéndolo, no lo conocíamos, es muy lindo está. ¿Son de por acá cerca? Del volcán. Bueno, aprovechando lo que es el último día del fin de largo, ¿lo pasaron bien? De 10. Disfrutando esta parte, yo al menos no conocía, ellas sí. ¿De dónde son? De Villa María, Córdoba. ¿Qué les pareció este lugar? No, hermoso, realmente, la verdad que estamos viendo un montón de partes nuevas, panorama realmente hermoso. Yo, por lo menos que no lo conocía, la verdad que está hermoso. ¿Desde cuándo vinieron? Desde ayer solamente. Ayer vinimos, vinimos a pasear, yo tengo familiares acá, así que salimos hoy a recorrer un poquito la parte de los lagos y todo eso, muy lindo. ¿Se eligieron uno de los mejores lugares acá del paseo? Sí, realmente está bárbaro el día, el lugar se está poniendo cada día más lindo, o sea que falta que eso termine para... Claro, está templado el... Espectacular, espectacular. ¿De dónde son? De San Luis, yo estuve fuera de San Luis durante 20 y pico de años, pero soy nativo de acá de San Luis y ahora ya me vine. ¿Está conforme el acompañante? Sí, sí, muy buenos mates. ¿Amargo o dulce? Es semi, a él le pongo azúcar y para mí sin azúcar. ¿Se acompaña con algo para comer? Sí, tenemos tortitas ahí y unos alfajores también tenemos. Perfecto, bueno, terminando el fin de largo de lo mejor, ¿no? Sí, no, bárbaro.